Estas son las primeras imágenes de la captura de Danelo Cavalcante. El fugitivo, condenado por asesinato que tras una fuga de película, mantuvo en vilo a la nación, con más de 300 agentes buscándolo por dos semanas. El brasileño de 34 años, quien según la policía, estaba armado con un rifle y municiones que se había robado de una casa, fue arrestado sin que nadie resultara herido este miércoles a las 8 de la mañana. El martes de la noche, las autoridades dicen que recibieron una alerta de robo dentro del perímetro donde buscaban al fugitivo. Una aeronave detectó una fuente de calor en movimiento, pero por las tormentas que azotaron el área, no fue hasta muy temprano este miércoles que pudieron rodearlo. El coronel a cargo de la búsqueda dijo que unos 25 agentes lo acorralaron sin que Cavalcante se diera cuenta. Con el rifle en mano, el prófugo intentó escapar gateando por debajo de unos matorrales, hasta que un perro de la patrulla fronteriza lo inmovilizó y lo mordió, dijo el coronel. Según las autoridades, hubo personas como la hermana del brasileño que intentaron ayudarle mientras el fugitivo huía. Creen que Cavalcante dormía en el día y se movilizaba por las noches, tiempo en el que según las autoridades se robó un vehículo, asaltó varias casas, se cambió de ropa y hasta modificó su apariencia. La hermana de la exnovia de Cavalcante fue por la cual fue condenado por asesinato tras apuñalarla 38 veces frente a los hijos, aseguró que él es un monstruo y que vivía aterrorizada por su seguridad y la de su familia, quien fue la primera que recibió la noticia del arresto de Cavalcante. ¡Gracias! ¡Gracias!